Os traigo un sitio que ya hacía falta, en Jaén, para pasar un buen tardeo. Con cachimbas de todos los tipos, con y sin nicotina. Yo prefiero llamarle Juga, que es más moderno. Con una carta de cócteles que se te va a la olla. Esto es una piña colada en una piña. Mira qué pinta, esto es diferente. Esto no lo has probado en tu vida. Además con hora feliz en todos los cócteles con y sin alcohol hasta las 12 y media de la noche. Y si enseñas este vídeo tienes un 20% de descuento en toda la carta de tardeo. Porque mira qué peceras para pasar una tarde en el bulevar. Y si eres atrevido o atrevida, pídele un baja panty. Esta pecera que tienes que venir y probar. ¿No querías algo diferente en Jaén? Pues aquí lo tienes. Y si eres más de café fresquito con esto del calor, pues también tienes granizados de café de todos los sabores. Y para diferente, diferente, sus cócteles de fuego. No te lo puedes perder. Además que vamos a hacer un sorteo con todo lo que te pidas gratis durante toda la tarde. Síganos en Instagram y estate atento porque te puede tocar. Y una tarde de verano con todo pagado en Jaén no tiene precio. Mira que lo del fuego te lo hacen en tu cara para que te pongan morenito por si no puedes ir a la piscina a la Fuentezuela. Yo aproveché y pedí un deseo y soplé como si fuera mi cumpleaños. Que nunca se sabe. Está muy bueno. Y después de pedirte tus cócteles, una buena cena también te la puedes comer. Mira que tacos mexicanos originales. ¿Esto está bueno o no? Lo siguiente. Y una pecera de helado como esta también entra. Perdona. ¿Qué? ¿Cómo se llama esta calle? Esta es el Espacio de España. Este es el número 14. Ah, vale. Gracias. ¿No quieres? No, no. Gracias. No. Más para mí. Venga, Encanto en el Boulevard. Un lugar diferente del que no te vas a arrepentir. Un lugar diferente del que no te vas a arrepentir.